Hola a todos, hola a todas, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de cosas que nunca pasaron, pero fue divertido leerlas, así que no importa. Esta segunda parte está un poco re loca, ¿por qué? Porque el grupo original lo borraron. No sé qué pasó, no tengo ganas de investigar, pero el grupo original fue totalmente borrado de Facebook, entonces tuve que esperar un poquito más para poder grabar esta parte, hasta que crearan el nuevo grupo y se llenara de personas, porque la verdad, durante la primera semana del nuevo grupo como que no había nadie y estaba re muerto. Pero bueno, finalmente, cosas que nunca pasaron, pero que fue divertido leerlas, así que no importa, se reformó, resurgió de las cenizas como un cénix, como un cénix, what the fuck, como un fénix, y ahora sin más dilatación, empecemos. Mi alumno de 7 me acaba de decir, Miss, ¿por qué el coronavirus no se va? A lo cual yo le dije, no se ha encontrado una vacuna. Él me dijo, Miss, pero estamos hablando de un virus cuyo genoma está formado por una única cadena de ARN con polaridad positiva. Es fácil de matar. Sorprendente. Sí, sí, la verdad, yo la vez pasada estaba hablando con mi hermano de 5 años, este, y rebatió la teoría cuántica de Einstein, totalmente. Me encanta porque, tipo, yo estoy en secundaria, igual que soy medio boludo, ¿no? O sea, soy medio boludo, no lo voy a negar, pero estoy en secundaria y no entendí ni la mitad de las cosas que dijo el pibite de 7 años. Mi baby artista dibujando a carboncillo en casa de sus abuelitos. No, hombre, es increíble, o sea, yo cuando tenía 2 años dibujaba esto, esto no era nada, yo era pijazo cuando tenía 7 años, dibujaba mejor. La capilla sextina, por otro lado mío. Hoy estaba en la pradera y vi de lejos a un niño que era idéntico a mi ex. No pensé en nada y solo corrí a abrazarlo. Cuando ya lo tenía abrazado, me di cuenta de que no era él. Carita de payaso. Lo bueno es que no se hizo el quite el niño. A ver, no entiendo cuál, creo que es una cosa de México, pero que, tipo, le dicen niños a las personas que les gustan, o niño para referirse a joven, adolescente. Es un poco raro. Es un poco raro. No digo nada, pero es un poco raro. Lo escuché de un fan de Undertale. Confieso que un día estaba dibujando a Sans y a Papyrus en la escuela y todos mis compañeros me rodeador y me dicen, deja de dibujar ese anime, comisa otra vez, haz algo productivo. Esos ni siquiera sabían que Undertale era un juego. Me volteé con cara de psicopata y dije una frase de la ruta genocida de Chara en español. ¿Desde cuándo ustedes tienen el control? Todos se asustaron y se fueron a sus lugares. Desde entonces nadie me dice nada de mis dibujos de Undertale. No es secreto, pero yo siempre quise tener gallinas. Conseguí cuatro y viva bien porque tenemos un terreno grande, pero el tema es que una de mis tías me dijo que me daría sus gallinas, pero me dio 34 gallinas y 20 y tantos pollitos. Tengo un ejército, oh, si tengo maíz, esas me siguen a donde sea. Dominaremos el mundo y prohibiremos la carne de polo. Yo me uno, es la verdad. Yo ahora en este momento soy parte de la Polla Army. Junto con este joven de 16 años, edad al revés, de Pi. Ah, no, no, es un problema porque es de Paraguay y Paraguay no existe. Consecuentemente toda esta historia es falsa. Siguiente historia. Profe, ¿vamos a tener clase? No, estoy enfermo del estómago. Lele Pancha Chi U. Familia, entonces, ¿tienes novio? Yo, sí, tengo muchos. Familia, ¿muchos novios? Yo, sí. ¿Y ellos no saben que los estás engañando? Bueno, en realidad ellos no saben que están saliendo conmigo. Familia, punto, punto, punto. Y algunos de ellos tienen novia. Familia, punto, punto, punto. Y otros están muertos. Familia, punto, punto, punto. Y mucha gente me dice que son solo personajes de libros, pero están celosos. Familia, punto, punto, punto. Yo, punto, punto, punto. Familia, entre asteriscos, lentamente para atrás. A ver, sí, la verdad es que yo también me pondría muy mal si supiera que una pareja mía está saliendo conmigo. ¿Quién verga es Migo? ¿Por qué todo el mundo habla de él? ¿Quién es Migo? ¡Alguien que me lo explique! Güey, ¿qué pedo ayer? ¿De qué o qué, carnal? ¿Te besaste con mi papá? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, Vanessa? ¿Eres mi novia? Ahora soy tu madrastra. ¡Vamos, recio, güey! Y bueno, no sé cuánto llevemos de video, pero llegamos literalmente al fondo del grupo. Tipo, no hay más de cosas que nunca pasaron, pero fue divertido leerlas, así que no importa. Así que bueno, vamos a dejar la parte por ahora. Espero que les haya gustado y espero que se hayan divertido. Creo que la parte va a estar un poco más corta que la anterior, pero bueno, es para que nos echemos unas risas un ratito. Pronto voy a traer la tercera parte, probablemente ya en enero, después del minijiatos que voy a hacer. Los quiero mucho, chicos, muchas gracias por ver y hasta luego. ¡Gracias!